Bienvenidos. Hoy me toca presentar a nuestro amigo Pablo Zendrán. Pablo se hizo miembro de la sociedad teosófica en su Argentina natal y ha presentado conferencias, seminarios y ha hecho clases teosóficas en todo el mundo. Es el autor del libro Evolución de la Conciencia Superior y sus artículos han sido publicados en varias revistas teosóficas. Más información, si ustedes quieren saber, está en su página web www.pablosender.com. El tema que va a tratar hoy Pablo es H.P. Blavatsky sobre las escalas de la conciencia. Debe resumen, durante su vida en Londres, la señora Blavatsky formó un grupo interno de estudiantes devotos y comprometidos, a los que les dio información más profunda sobre la práctica espiritual. Una de estas enseñanzas involucra las diferentes escalas de conciencia mental desde las que una persona puede actuar, yendo desde la reacción mecánica de la mente interior a la percepción espiritual de la mente superior. En esta charla, Pablo Zendrán explora las distintas escalas de la conciencia y cómo ascender a través de ellas. Adelante Pablo. Bienvenidos. En esta charla vamos a explorar un aspecto de las enseñanzas de Blavatsky que no es demasiado conocido. Está basado en unas enseñanzas que ella dio al grupo interno que había formado cuando vivía en Londres, con un grupo de personas que querían no solo estudiar la teosofía en profundidad, sino también practicarla. Y estas enseñanzas, parte de estas enseñanzas, fueron publicadas en el tercer tomo de la Doctrina Secreta por Annie Besant, que en la edición de seis volúmenes está en el quinto. Y el tema es las escalas de la conciencia. Blavatsky explica que hay siete escalas o siete estadios por los que cualquier percepción que tenemos del mundo externo tiene que pasar. Las primeras cuatro escalas tienen que ver con la percepción física. Tiene que ver con la percepción del cuerpo, de la conciencia de las células, etc. Pero lo que vamos a examinar más profundamente son las tres escalas superiores que tienen que ver con distintos estados de conciencia mental, desde la mente inferior a la mente superior. Ella dice en estas instrucciones que la quinta escala es la de discernimiento manásico y explica qué es la auto-percepción del manás inferior. Este es el estado de conciencia en el que la mayoría de las personas está en este momento de la evolución, funcionando a través de la mente inferior, que está muy influenciada por las emociones. El discernimiento que uno puede hacer a través de la mente inferior es condicionado, condicionado por las memorias, por las emociones, como mencioné, condicionado por las experiencias pasadas, por deseos, por la cantidad de conocimiento que tengamos. Y esa es la escala más baja dentro de este sistema que Blavatsky desarrolla, en lo que hace a nuestra posibilidad de percepción mental. Ella dice que hay una escala superior que es lo que llama percepción volitiva, la sexta escala. Y como ejemplo da la aceptación voluntaria de una idea. Uno puede considerar o ignorar el dolor físico. En esta sexta escala entra lo que podríamos llamar la fuerza de voluntad, la posibilidad de elección, de elegir. En la escala anterior, en la quinta, hay muy poca posibilidad de elección. Uno reacciona mecánicamente a la vida. Como mencionaba, impulsado por emociones, esos deseos, condicionado por memorias, experiencias, de los cuales no tenemos demasiada conciencia. Entonces, una persona que funciona meramente en la quinta escala, tiene muy poca libertad de elección. Cuando la persona elige algo, esa elección es en general motivada por deseos o por miedos, no por lo que la conciencia realmente cree que es lo mejor. Es en la sexta escala donde esa posibilidad comienza. Como ella dice, la aceptación voluntaria de una idea. En general, uno, cuando vive en la quinta escala, absorbe las ideas inconscientemente. En la sexta escala existe la posibilidad de cuestionar, cuestionar las ideas con las que nos hemos educado, con las que hemos crecido, o cuestionar las ideas que hemos desarrollado en nuestro pasado, y que al encontrarnos con nueva información o nuevas experiencias, uno tiene la posibilidad, la libertad, de cuestionar lo pasado y de cambiar. Esto comienza a ser posible cuando la persona puede vivir en esta sexta escala de la conciencia. También dice la aceptación voluntaria no solo de una idea, sino incluso de el dolor o de las emociones. Creo que esto de uno puede considerar o ignorar el dolor físico es simplemente un ejemplo. Cuando podemos actuar desde la sexta escala, uno tiene la posibilidad de decidir qué hacer con el dolor. Por ejemplo, sea físico, sea emocional, sea mental. Uno tiene, como decía, cierta libertad para decir voy a, o dejo que este dolor me invalide, que este dolor se interponga en mis actividades diarias, sea físico, mental o emocional. O uno tiene la posibilidad de decir, sé que el dolor está ahí, pero lo ignoro, porque tengo que hacer esto o aquello. La mayoría de las personas en este punto de evolución viven más o menos alternando en estas dos escalas. En la mayoría del tiempo se vive en la quinta escala, en la escala de la reacción mecánica, pero la vida nos fuerza a entrenarnos, por así decirlo, a tratar de relacionarnos con la vida desde la sexta escala. Cuando nos tenemos que forzar a hacer algo que no nos gusta, cuando desde una madre que tiene que despertarse a las dos de la mañana para alimentar al bebé, que por supuesto lo hace con amor, pero tiene la posibilidad de imponerse ese sacrificio, porque la situación y el amor lleva a esa persona a elevar su conciencia a la sexta escala, donde uno puede ignorar el cansancio físico para hacer algo que uno sabe que es mejor, que es necesario. Incluso nuestro trabajo nos puede llevar a esto. La vida en general nos entrena a tener que hacer cosas que no queremos y en el tener que hacer cosas que no queremos vamos desarrollando esa posibilidad de elegir, de elegir en el sentido, no elegir lo que me gusta o no me gusta, porque en ese caso estamos simplemente siguiendo el deseo, elegir hacer lo que va en contra de mi deseo o de mi preferencia, porque ese deseo y esa preferencia no es realmente mi ser, sino que es parte de nuestras tendencias físicas, emocionales, etc. Por supuesto, para la vida espiritual se requiere más que simplemente tener la capacidad de elegir hacer algo físico que no nos agrada, porque las circunstancias nos obligan. Ese es el comienzo de empezar a desarrollarse o a accionar desde la sexta escala. A medida que crecemos en esta escala, entonces este tipo de libertad de elección empieza a ser más profunda, empieza a ser una libertad en donde uno elige hacer la acción correcta desde un punto de vista espiritual, por ejemplo, incluso si nuestros deseos nos tratan de llevar en otra dirección. Y eventualmente, a medida que crecemos a través de esta sexta escala, hay una última escala dentro de la conciencia mental que comienza a estar disponible a nosotros, a medida que vamos profundizando nuestra actividad en la sexta escala. Y esta nueva escala, esta escala superior, que es la escala más elevada, como decía, dentro de nuestra conciencia mental, Blavatsky la llamó apercepción espiritual enteramente consciente, y ella define la palabra apercepción, dice, significa auto-percepción, el observar, el percibir lo que está sucediendo con nosotros. En general, tanto en la quinta escala, hay básicamente percepción de lo externo, no tanto del interno. Si lo externo produce una reacción en nosotros, directamente reaccionamos de ese modo, sin ni siquiera darnos cuenta que estamos reaccionando, y lo que está manejando, digamos, esa reacción es el mundo externo. En la sexta escala empezamos a tener cierta conciencia del mundo interno, porque ahí es donde empezamos a ver que existe la posibilidad de elección entre hacer lo que las circunstancias externas nos están impulsando a hacer o hacer lo que nuestra conciencia, la voz de nuestra conciencia, por ejemplo, nos dice que es correcto hacer. Entonces empieza a haber un nivel de percepción interna, de auto-percepción. En la séptima escala, la auto-percepción es una de las características principales. Entonces ella dice, eso es lo que significa apercepción, percepción de uno mismo. Y ella, Blavatsky, agrega acción consciente, porque ahora ya no estamos reaccionando mecánicamente, sino que hay plena conciencia de nuestra acción y de la motivación de la acción. Y dice, cuando la atención se fija en la percepción. En el sentido de que en lugar de estar completamente absorbidos por el mundo externo, ahora podemos prestar atención a cómo estamos percibiendo ese mundo externo, cuál es la respuesta interna que sucede en nosotros a través de esa percepción del mundo externo. Y por lo tanto, existe la posibilidad de una acción consciente, porque nuestra atención no está absorbida en el mundo externo, está posicionada en cómo estamos percibiendo y respondiendo al mundo externo. Para simplificar esto, podríamos decir que la quinta escala está... Ah, y antes de continuar, Blavatsky dice, no les leí la segunda parte, Blavatsky dice que la séptima escala alcanza al mana superior autoconsciente. Entonces, ahora sí, para simplificar un poco estas tres escalas, podemos decir que la quinta es aquella en la que está funcionando lo que ella llama el pensamiento sensorial, un pensamiento que está basado en nuestros sentidos, en nuestro cuerpo, en las percepciones generadas o posibles a través del cerebro, que es autocentrado, que está más focalizado en la persona, en la parte separada que en el todo. Y esto es cómo funciona el manas inferior, la mente inferior. La sexta escala, que es un tipo de voluntad mental, no la voluntad espiritual, la voluntad átmica, como a veces se le dice en la literatura teosófica, esto es más una voluntad mental, y tiene que ver con lo que Blavatsky llama manas antaskarana. Antaskarana es una palabra sánscrita que Blavatsky la traduce como un puente, el puente entre la mente superior y la inferior. Antaskarana es el aspecto de nosotros, de la mente inferior, que tiene la posibilidad de aspirar a lo superior, de elegir lo superior, o de tratar de elegir. A veces no tiene la fuerza suficiente, y las emociones o los deseos pueden arrastrar a la personalidad a hacer algo. Pero en tanto que está la aspiración a hacer lo correcto, lo que está actuando ahí es lo que Blavatsky llamaba manas antaskarana, este estado de la mente inferior todavía es parte de la mente inferior, pero es la mente inferior que aspira a lo superior, en lugar de lo que es la previa escala, que es la mente inferior que está completamente identificada con la naturaleza inferior, con el cuerpo, los deseos, etc. Y ese estado, la escala sexta, el estado de manas antaskarana, es como un puente, como decía, que nos conduce desde la mente inferior a la mente superior, mana superior, que es el que está activo en la séptima escala, que es una escala de, le podríamos llamar percepción consciente. Entonces, para resumirlo, la quinta escala es la del pensamiento autocentrado, la sexta, cuando hay aplicación de la voluntad mental para tratar de hacerlo lo correcto, y la séptima escala es una de percepción consciente. Si comparamos estas tres escalas, hay algunas características que son interesantes. En cierto modo, la quinta y la séptima escala tienen características similares, pero son distintas. Podríamos decir que la quinta escala es una de autocentramiento, donde hay identificación con la reacción. Si algo sucede, que eso produce enojo en nosotros, estamos completamente identificados con ese enojo cuando estamos funcionando en la quinta escala. No hay la posibilidad de cuestionar si el enojo es justificado o no, si debería expresar el enojo o no. En la quinta escala hay una completa identificación con el enojo y simplemente somos el vehículo de expresión de ese enojo. La característica de esta escala es lo que podríamos llamar una reacción mecánica. Ahora, cuando vamos a la otra escala, la sexta escala es una de autocontrol, donde esa voluntad de elección abre la posibilidad de que comencemos a controlar nuestras reacciones. Y aquí se produce una dualidad, porque ahora hay una conciencia plena de mi existencia y la existencia de la reacción emocional, el enojo, por ejemplo. Es en la sexta escala donde comienzo a mirar al enojo, no como lo que yo soy, sino como algo que está sucediéndome a mí y preservo una conciencia de que yo existo independientemente del enojo, aunque el enojo me esté afectando. Pero el hecho de que aparece la posibilidad de elegir si dejar que el enojo se manifieste o no, eso implica una dualidad. Y por supuesto, esto trae una lucha interna. En la primera, en la escala quinta, en el primer ejemplo aquí, no hay lucha interna. Puede haber lucha externa con el medio ambiente, tratando de que el medio ambiente se amode a lo que yo quiero, pero no hay lucha interna porque hay una completa identificación con cualquier estado interno que se produzca como respuesta al medio ambiente. Es en la sexta escala donde la lucha interna comienza, porque está esta dualidad entre mí y mis reacciones y está este intento de manejar las reacciones, de considerar el enojo o no, o dejarlo de lado. Y cuando pasamos a la autopercepción, a la séptima escala de autopercepción, aquí hay un estado de unidad, aquí se trasciende la dualidad. Entonces, en cierto sentido, es parecida, este estado es parecido al de la quinta escala. El problema es que en la quinta escala no hay dualidad porque hay una identificación con lo que no somos. En la séptima escala, este estado de unidad viene de, como vamos a ver, de haber trascendido la dualidad que está en la sexta escala. El estado de autopercepción, como vamos a ver, es un estado en donde uno se eleva más allá de la dualidad de la mente inferior y donde existe la posibilidad de una acción espontánea. Pero es una acción espontánea que viene de la sabiduría, que es una de las características de la séptima escala. Podríamos decir que la quinta escala también es espontánea. Hay una reacción y la mente no se opone a esa reacción. En la sexta escala, la mente se está oponiendo a la reacción. Entonces, no hay acción espontánea. En la séptima escala, la mente no se opone a la acción porque la mente se ha trascendido en este momento. Lo que está operando espontáneamente es una percepción más allá de la mente inferior. Entonces, tanto la quinta como la séptima son parecidas, pero hay una diferencia esencial que en la reacción mecánica, esa reacción mecánica está basada en la ignorancia, en no saber quiénes somos realmente. Está basada en la identificación con la naturaleza inferior. La acción espontánea de la séptima escala está basada en la sabiduría, está basada en la identificación con nuestra naturaleza superior. Entonces, este es un problema este parecido externo de estas dos escalas porque muchas veces en la espiritualidad popular se cree que la espontaneidad de la que hablamos, esta espontaneidad espiritual, equivale a dejarse llevar por las emociones, fluir con las emociones, o con el niño interno, o simplemente no dejes que la mente interfiera o que la mente juzgue, simplemente actúa espontáneamente. Ahora, cuando esta acción espontánea está basada en la ignorancia, no es una acción espontánea, es una reacción, es una reacción que está asociada a la ignorancia. Es verdad que cuando la mente se involucra genera fricción, genera lucha interna, pero la respuesta de esto, la respuesta a esa lucha interna, a la fricción que genera cuando la mente se empieza a oponer a las reacciones, la respuesta a eso no es el volver atrás, volver a un estado pre-mente, volver a un estado de identificación con las reacciones. La respuesta es trascender el estado de dualidad, ir más allá de la mente, no ir antes de la mente, ir después de la acción de la mente a este estado más espiritual donde la acción espontánea que viene no es la acción de la emoción, la acción de una reacción, de un prejuicio, es la acción de la naturaleza superior en nosotros y por lo tanto esta acción espontánea es la acción correcta. Entonces aquí tenemos un pequeño diagrama que muestra cómo la reacción mecánica y la acción espontánea parecen estar en el mismo plano, en un plano de unidad o de no dualidad y la lucha interna está en un plano de dualidad. En el proceso de evolución vamos a ver esto muchas veces que tiene como una forma de U. Partimos de un estado de unidad y de espontaneidad pero que está asociado a la ignorancia. Descendemos a un estado de dualidad, de fricción, de lucha interna que es un estado en donde estamos transicionando de la ignorancia a la sabiduría para después volver a ese estado de unidad, de espontaneidad pero ahora está asociado a la sabiduría y no a la ignorancia como antes. Entonces vamos a ver un poco cómo se pasa de la quinta a la sexta escala. Podemos traer aquí algunas ideas generales que son la base de este trabajo. La primera por supuesto es la aspiración al ideal de acción correcta. La transición de la reacción automática a la percepción volitiva está basada en el tratar de hacer lo que es correcto. Por supuesto uno puede estar equivocado en qué es lo correcto. En la sexta escala todavía no hay necesariamente sabiduría. Hay una mezcla de sabiduría y de ignorancia. Entonces uno puede pensar que lo correcto es hacer A o B y en el intentar hacer A o B uno está accionando desde la sexta escala. Si la acción es incorrecta karma nos va a ayudar a corregir eso y aprender. Si la acción es correcta entonces va a haber un karma que nos ayuda a profundizar esa sabiduría pero en las dos circunstancias estamos fortaleciendo el centro de conciencia el centro de nuestra conciencia en la sexta escala. Pero por supuesto como decía tiene que existir primero la aspiración de hacer lo correcto. Tiene que haber como dijimos en cierta medida una conciencia de nuestro mundo interno. Si somos totalmente inconscientes de nuestras reacciones no podemos tener aplicar nuestra voluntad para elegir cómo actuar. entonces tiene que haber una cierta conciencia del mundo interno. Esta conciencia es mucho más plena en la séptima escala pero en la sexta escala o para pasar a la sexta escala necesitamos cierta medida de conciencia interior. Después por supuesto tiene que haber fuerza de voluntad. Esto es algo estas transiciones pasan a través de muchas vidas. Lentamente a medida que la conciencia empieza a murar más y más en la sexta escala se va desarrollando más y más la fuerza de voluntad. Al principio digamos 90% de las acciones pasan en la quinta escala y el 10% en la sexta escala y a medida que la evolución procede tal vez estamos 50 y 50 hasta que la mayoría de las veces estamos 90% del tiempo estamos actuando desde la sexta escala y el 10% desde la quinta escala simplemente para dar un ejemplo a medida que se va haciendo esta transición la aspiración se vuelve más fuerte la conciencia interna se vuelve más pronunciada la fuerza de voluntad también se vuelve más poderosa entonces una cita típica de esta sexta escala puede ser encontrar en la voz del silencio que fue escrita por Blavatsky que dice lucha con tus pensamientos impuros antes de que ellos te dominen ten cuidado discípulo no permitas que ni siquiera la sombra de ellos se acerque a ti porque crecerá aumentará en magnitud y poder y entonces esta cosa de las tinieblas absorberá tu ser antes de que te hayas dado cuenta de la presencia del negro y abominable monstruo la voz del silencio tiene un vocabulario mítico y poético pero acá hay un principio psicológico muy importante para poder operar en la sexta escala uno tiene que darse cuenta de las reacciones al comienzo de la reacción cuando se acerca cuando la sombra se está acercando la sombra de la reacción en este lenguaje mítico porque cuando la reacción se dispara nos damos cuenta de la reacción en el medio de la reacción y en ese momento nuestro ser está absorbido en la reacción es muy difícil poder pasar de la en ese momento ya estamos en la quinta escala con una reacción que es fuerte y es muy difícil en ese momento pasar a la sexta escala uno tiene que tratar de hacerlo al principio al comienzo de la reacción cuando la reacción todavía no es suficientemente fuerte entonces en ese momento uno puede soltar la reacción cómo podemos trabajar con eso es cuando notamos esta reacción tratamos de cambiar el foco mental a la virtud opuesta si nos estamos por enojar podemos leer algo sobre la paciencia sobre la alegría meditar sobre ello esto es lo ideal sería lo ideal porque no sólo que estamos contrarrestando el enojo sino que estamos estimulando la virtud opuesta pero a veces esto no es necesario no es fácil de hacer no lo podemos hacer entonces al menos lo que uno tiene que tratar es no dejarse arrastrar por la reacción y uno puede distraer a la mente hacia una actividad agradable no es lo ideal pero es mucho mejor que el dejar que la reacción nos lleve nos arrastre entonces si uno no puede pensar en lo opuesto al menos uno puede desviar la atención hacia algo que sea agradable que atraiga la mente para dejar que la reacción pase una vez que la reacción pase uno puede mirar y examinar por qué uno reaccionó y tratar de aprender de eso pero en el momento uno elige no tomar en consideración la reacción usando la frase de Blavatsky ahora de la sexta a la séptima escala la condición para pasar de la sexta a la séptima escala es el aprender a permanecer conscientes de la reacción sin escapar sin distraer la mente o sin pensar en lo opuesto sino simplemente quedarse con la reacción sin ser arrastrados por ella esta posibilidad aparece como mencionaba antes cuando hemos transitado la sexta escala a un nivel bastante profundo ahí aparece la posibilidad de que ahora el 90% del tiempo operamos de la sexta escala pero a veces un 10% del tiempo podemos operar desde la séptima y con la práctica en la vida diaria el trabajo vamos aumentando la cantidad de veces que podemos operar desde la séptima escala en luz en el sendero se dice haber alcanzado el autoconocimiento es haberse retirado la fortaleza interior desde donde se puede ver al hombre personal con imparcialidad entonces la séptima escala está conectada con un trabajo de auto observación de atención que ha sido descrito muy detalladamente por Krishnamurti por ejemplo la idea es el tener la posibilidad de observar desde un punto de vista impersonal sin reacciones sin juicios hay una cita de Blavatsky que habla un poco de esto ella dice en sus horas de meditación silenciosa el estudiante encontrará que hay un espacio de silencio dentro de él donde puede refugiarse de los pensamientos y deseos de la confusión de los sentidos y las falsas ilusiones de la mente esta séptima escala es un estado de conciencia donde uno se puede retirar pero no se retira para olvidarse para escapar de estos como ella dice cuando la necesidad de silencio haya crecido lo suficiente uno la buscará no solo en las horas de meditación silenciosa sino en medio de la lucha con el yo inferior y uno aprende y uno la encontrará esta escala de conciencia pero ella dice solo que no debe desprenderse de su yo externo o de su cuerpo debe aprender a retirarse a esta fortaleza cuando la batalla se intensifica pero sin perderla de vista entonces acá la idea es el aprender a observar con esta observación silenciosa que Krishnamurti describía observar la reacción interna y en esa observación sin sin que uno aplique la voluntad de la mente para determinar hacer esto o aquello el mero hecho de observar de estar conscientes de esta reacción desde este punto de vista de no dualidad produce un efecto en nuestra naturaleza que trae orden espontáneamente lo único que estamos haciendo es observar esto desde ese punto de vista de conciencia de no dualidad y esa misma observación trae espontáneamente un estado de orden desde el cual surge la acción correcta esto por supuesto es un tema bastante profundo yo lo he examinado más detalladamente en mi libro la evolución de la conciencia superior y aquellos que estén interesados en profundizar en esto pueden consultar el libro muchas gracias y que disfruten la convención